Piazzolla fue una de las personas que conociste mucho. Mucho, sí, sí. Y hay una anécdota de cuando él ya estaba a punto justamente de partir, de morir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo lo fui a ver cuando estaba... Estaba en realidad en rehabilitación. Y estaba ahí en Caballito, por ahí. Y no lo iba a ver mucha gente porque no reconocía a todo el mundo. Y me lo advirtió a la mujer, Laura Escalada. Pero yo lo quería ver. Claro. Yo lo había visto cuando le dio el ataque, el ACBS tremendo, un infarto general le dio en París. Y lo fuimos a ver con mi mujer el mismo día, horas después, con Laura, con la mujer. Y entonces acá lo fui a ver yo solo y me dice, mirá, que no reconoce a todo el mundo, no te preocupes. No lo tomes a mal. No, no tomes a mal. Y entonces efectivamente cuando yo entré, él miraba a Laura. Seguía con la mirada, tenía ojos nada más que para ella. Entonces me dice, sentate al lado de él, a hablarle de París, a hablarle de Teresa, a hablarle de los chicos. Después porque venía mucho a casa. Dice, hablarle de los chicos, hablarle de lugares, de amigos, de esto, ¿no? Entonces, y él no me miraba, miraba para otro lado, la miraba a ella. Y en un momento dado, dejó de mirarla a ella y me miró a mí. Fue una mirada, porque estaba muy flaquito y tenía los ojos, tenía ojos de gato. El gato, le decía Troilo, ¿no? Tenía ojos de gato y era muy parecido a Picasso. Se parecía a Picasso, la mirada. Una mirada así. Peneterante. Y entonces me miró y dijo, hizo así, como de sorpresa, un efecto de sorpresa. Y me agarró una mano y con mi mano se acarició la cara. Pero no podía hablar. Pero suficiente con eso, ¿no? Claro, y entonces le pidió a la mujer que la canciera estaba paralizada en la mitad del cuerpo y le pidió que una... ¿Viste esas pizarritas que había para escribir? Sí. Y le pidió una pizarrita y le empezó a hacer un ritmo. No. Sí, sí. Entonces me dice, entonces Laura me dice, cantale, cantale. Yo sabía que quería que le cantara. Entonces él me miraba, me miraba como... Desorbitado. Cada vez más abierto, más desorbitado. Y yo le empecé a cantar, le canté la canción. Y Laura se fue, fue tremendo. No sé cómo pude cantar la canción. ¿Cuál cantaste? La minonga trovador, que era lo que él esperaba que yo... Porque estaba tocando usted intuitivamente, maestro, ¿lo sabía? ¿Lo sabías? Increíble. Estaba tocando de fondo eso sin saber. Sí, sí, porque es una canción que Piazzolla y Ferrer escribieron para mí. No para que yo la cante, sino una canción escrita de mí, habla de mí. Sobre voz, y dice más o menos... ¿Eh? Un pedacito cantará más. No importa lo que quieras. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz, morochas, bien mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido, volaban tras de mí, aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia, le canto así en la oreja del corazón. Bravo. Vamos a la distancia, sí. La distancia que era el truador, porque él decía que me veía como un truador. Cantaba siempre la guitarra, cantaba con la guitarra en todos lados, en la televisión, en todos lados. Y después por el mundo. Sí, y entonces fue curioso porque le dice a Horacio, Horacio dice, bueno, y la letra que hablé de él y me empezó a preguntar cosas a mí. Por eso hice los pañuelitos en la estación, porque yo le conté que mi madre me ha ido a despedir cuando yo me vine a Buenos Aires, a la estación del ferrocarril, y me vine con mi viejo, una madrugada, y qué sé yo, y él escribió eso. Como un rumor de nido, volaban tras de mí, aquellos pañuelitos en la estación. Y después me siguió preguntando, pero mucho tiempo, Ferrer, se enganchaba y entonces Astor se cansó, porque era muy impaciente, tan nervioso, y dice, che, ya está, ya tenés para hacerle la canción, ya da una cantidad de datos tremendos. No es la vida de Dillinger, es la vida de Jairo. ¡Qué lindo! ¿Y él entonces lloraba cuando te escuchó cantar? No lloraba, estaba muy emocionado, pero no lloraba, estaba emocionado, era una cara de... Pero es como que por fin lo habían entendido, él quería eso y lo logró, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí, aparte, él me anunció la cosa porque me hizo el ritmo de la mironga. Claro, qué maravilloso. Sí, fue muy fuerte.